¿Qué es el jugador de Álex Cobrado? ¿Qué es el jugador de Álex Cobrado? Cambio de orientaciones, pases interiores, trabajo, tanto ofensivo como defensivo. Obviamente, una de las cualidades fundamentales para mí, por la experiencia que yo contengo en esta categoría, era el balón parado. Y el balón parado, cuando estamos hablando de los mejores jugadores, seguramente, de segunda división a para abajo del fútbol español, que lo lleva demostrando en su tiempo. Y para mí, personalmente, al igual que para el entrenador y para lo que es esta categoría, es fundamental tener un especialista. Especialistas no los hay, especialistas están complicados de encontrar y nosotros tenemos al mejor. Y, bueno, a raíz de ahí, decirles que el Jerezismo está muy contento, muy realizado. Yo, personalmente, me siento satisfecho. Me siento feliz porque haya conseguido que esté en este club, en este equipo, que pueda demostrar tus cualidades como personas y como futbolistas a esta entidad y a esta afición. Y darte la bienvenida, la enhorabuena y las gracias por haber aceptado la propuesta de, sobre todo, querer triunfar y del entusiasmo y de la ilusión que se le ve, porque es de que hablamos y se cerró el trabajo, el contrato. Él no ha parado de trabajar, trabaja los domingos, entrena los domingos y eso es digno de elogio. Y ahí demuestra que un jugador, aun siendo consagrado y aun estando por lo alto en esta categoría, demuestra humildad, demuestra ilusión y, sobre todo, querer triunfar en su tierra, en su casa, que va a ser el Deportivo Fútbol Club. Gracias. Yo llevo siguiendo al Jerez Deportivo desde que se creó y, bueno, pues la verdad que siempre he tenido ahí el deseo de poder estar en este club y, bueno, pues mira, al final estamos aquí, ellos han hecho un esfuerzo por traerme, yo también por venir aquí y, al final, el deseo de ambos era, pues, estar aquí hoy, ¿no?, en la presentación y, como él dice, pues con la ilusión de un niño de 18 años y con muchas ganas de poder empezar. Sí, vuelvo a casa, pero, bueno, a lo mejor alguno puede pensar de que ya uno viene de vuelta y demás, pero como quien me conoce sabe que tengo más ilusión de que a lo mejor cuando he jugado en segunda A o play-off de segunda B, porque al final lo que uno quiere es estar en casa y poder triunfar en casa. Así que, por ilusión y demás, nadie me va a ganar. Sí, tengo mucha relación con gente como Javi Casares, Bello, Jorge Herrero, sobre todo, que lo conozco a la familia desde pequeño y, la verdad, que con muchas ganas de empezar, de estar con ellos y de conocer a los que aún no he tratado. Sí, sí, además, este año la tercera es bastante complicada por los descensos que han habido y va a ser una liga dura, pero a la vez bonita, ¿no?, y donde nos va a tocar trabajar bastante para poder cumplir los objetivos. Sí, porque aunque llevo mucho tiempo en segunda B, llevo mucho tiempo en el grupo 3 y quien le eche un vistazo al grupo 3 ve los campos que hay que parecen aquí de regional, ¿no?, y poder volver a Chapín en un estadio así, pues la verdad que es un gusto para cualquier jugador. Ellos saben que, bueno, todos saben que el año pasado me tuve que operar del tobillo y no pude disputar todos los minutos que hubiese deseado, pero bueno, años atrás ya llevo demostrado, ¿sabes?, que he sido un jugador muy importante en segunda B y que al final que lo tiene, lo tiene. Y solo, como dice Edu, estoy trabajando ya de hace tiempo y solo exponerme a tono para poder volver a disfrutar.